Son vaquilloncitas, che, guarda, no son terneras, no son terneras, son vaquillonas, guarda, de la zona de Casarín vienen, rapidito, más, mezclaritas, pero muy lindas, cenditas, cuánto me dan, mierdas son, con la larga, che, mierdas son. Cuánto me dan, cuánto valen, si no valen 7, 6, 9 o 6, 8, pero son vaquillonas, nosotros, 6, 520, 520, 520, 520, 50, 70, 57, 6, 20, 50, 70, no, 6, 570 ya, 6, 570, 8, 70, 8, 20, 8, 50, 8, 70, 9, 100, 9, 20, 9, 50, 9, 70, 9, 50 acá, 6, 9, 50, y 20. Estancia asma, sonкие. Especiales son, 30, 45 días, excepcionales, muy buenas, cuánto valen, especiales, cuantaban, 6, 8, 10, 6, 9, 12, y 520, 50, zoom. Sigue bien, 17, 150, 7, 150, 7, 100, 720, 7, 100. 6700, 720, 750, 770, 750 ya, 750 y bendito, 750 a cabana, con 60 días, 6 y medio, 6 y medio vale, gracias, tengo 6 y medio, 6 y medio, 6, 120, 50, 70, 27, 6, 20, 50, 70, 70, 720, 50, 70, 800, no, 6, 770 y se va, Sarnavás, Horacio Buenas, con 30 días, con 30 días, marca líquida, muy buena clase chicos, muy buena clase, 6 y medio, 620, 800, 800, 800, 800, 800, 820, 50, 70, 920, 950, 970, 6000, 620, 6172, el 100, señuelo, 60, 100, 50, 50, 70, 100, 100, 100, 120, 60, 100 y medio, 20, cabanas, 6.100. ¿Cuáles, Marcalín? ¿Quieres decirle? ¿Cuántas? 60 días. Con 60 días. Si no son 6.000, eran 5.9 o 5.8. Vamos, 5.8, ¿vale? 5.8, ¿vale? Gracias, Juan. No tengo mejor ojenta, te lo agradezco. Es la mejor que tengo, porque no la puedo abrir de esta casa. ¿Cuánto de las 6? 5.5 la voy a arrancar. ¿500? ¿500? ¿500? ¿500? ¿500? ¿500? ¿500? ¿520, Claudio? ¿520, 40, 60, 80? ¿600, 620? ¿600 acá? ¿620, 650, 670, 700? ¿720? ¿720? ¿Sí o no? ¿5, 700? Claudio.